Ya han comenzado las obras de rehabilitación del lago de la Casa de Campo y su entorno. El vaso del estanque se vaciará y limpiará, y una vez reparado, se repoblará con especies piscícolas autóctonas. Se va a construir un nuevo muro de contención y se instalarán nuevas barandillas. Estará listo en agosto de 2018. Hemos abierto 10 nuevos puntos limpios de proximidad, más pequeños que los puntos limpios fijos, pero más accesibles porque están a pie de calle. En ellos se pueden dejar residuos que no deben ser tirados a la basura, aceite, ropa, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, pilas, fluorescentes y bombillas de bajo consumo, cartuchos de tóner, aerosoles, radiografías, CDs, DVDs y cintas de vídeo. Más información en madrid.es barra puntos limpios. La Perla es una urbanización de viviendas sociales situada en San Fermín, en el distrito de USERA. Allí, a través del Fondo de Reequilibrio Territorial, hemos llevado a cabo un proyecto de intervención sociocomunitaria que ha incluido formación para el empleo. Cursos de ofimática o mantenimiento de edificios se han combinado con jornadas para sensibilizar e implicar al vecindario en el cuidado del entorno y mejorar la convivencia. Si vas a un mercado municipal estos días, puede que te encuentres con el coro de Jóvenes de Madrid amenizando las compras. Además, este viernes ha comenzado en Matadero la Navideña, Feria Internacional de las Culturas, donde podrás conocer música, gastronomía y costumbres de más de 70 países. Son algunas de las muchas actividades que proponemos para esta Navidad. Puedes verlas todas en madricultura.es barra navidad.